Hola, ¿qué tal? A continuación nuestro contenido. Sectores respaldan postura del presidente Abinader sobre el pedido de la ONU para que detenga las deportaciones de haitianos. Mientras, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados insiste en que haitianos no deben ser deportados del país. En su segundo día, continúa lento el registro de datos para el censo en Barriadas de Santo Domingo. Como si fuera una película de terror, hombres entran a un edificio para amordazar y asaltar a una familia en Naco. Vestidas de novias, estudiantes y maestras marchan en la UAS en contra de la violencia doméstica. Tras una larga espera, inicia este jueves el juicio preliminar de los casos Coral y Coral 5G. Dueños de centros nocturnos marchan en contra de la prohibición de la venta de alcohol en Santo Domingo. Cinco provincias bajo alerta por vaguada. Aquí les decimos cuáles. Se elevan a nueve las víctimas mortales tras las lluvias del pasado viernes. ¿Cómo se regulan los centros de tatuajes y cómo puede habilitarse un centro que desee operar en el país? La respuesta esta noche con Nairobi Vilaria en la segunda parte de la serie especial El negocio del tatuaje. Revelan Onguito Wamba, el cava vehículo que mató a una persona en accidente en la Duarte con Opando. ¿Por qué es importante limpiar y desinfectar el celular? En tu salud te contamos. La OEA aprueba contratar empresa externa para investigar a Almagro. Los detalles en tu mundo. En el mundo del arte, Shakira cantará en la apertura Qatar 2022. Además, Raúl Alejandro presenta su álbum Saturno. Tenemos los detalles. Triple jornada tiene la actividad este viernes en la Liga Dominicana de Béisbol. Francisco García está listo para entrar al pabellón de la fama del deporte dominicano. Mientras que la Federación Dominicana de Fútbol se queda sin dirigente y los campeones de la serie mundial sin gerente general. Les tendré detalles de esto y muchísimo más en Los Deportes. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta subemisión estelar de noticias S.Y.N. y Inecta en compresa esta noche con el honor de informarles por Alicia Ortega. Agradecerles a ustedes que nos ven aquí en el país por color visión y por supuesto a quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque sectores apoyan el rechazo del presidente Abinadera a la solicitud del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos Volker Turk de detener las deportaciones de haitianos hacia su país de origen. Pero, ¿a quiénes responsabilizan dirigentes políticos y legisladores de la migración ilegal de haitianos en el país? Bueno, nuestra compañera Jessica Soriano nos tiene la información. Sin importar bandería política, diversos sectores se mostraron de acuerdo con la postura del presidente Abinadera de que incrementará las deportaciones de ilegales la próxima semana en lugar de suspenderla como pide la ONU. Sin embargo, hay quienes responsabilizan al gobierno y a los empresarios de permitir la entrada de haitianos indocumentados al territorio dominicano. Los gobiernos que hemos tenido en la nación dominicana han sido irresponsables tratando el tema haitiano, han sido sumisos, genuflexos. Tenemos que pasar de la palabra a los hechos. Mano de obra barata en términos de agricultura, en términos de construcción, entonces empresarios van a seguir corrompiendo militares y corrompiendo funcionarios corruptos que permiten esa migración. Desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, así como altos dirigentes políticos y legisladores, le recordaron a la ONU que República Dominicana es un país soberano e independiente. Tenemos nuestras leyes y que deben dejarnos implementarlas. Estamos 100% de acuerdo con la postura del presidente. Hay que respetar las decisiones de cada estado. O sea, que nosotros tenemos autonomía, tenemos autoridad como República Dominicana. La comunidad internacional se pasa cuando de manera particular quiere vulnerar la soberanía de los países sobre el derecho que tiene a manejar el tema de migración. De su lado, algunos legisladores recomiendan al organismo internacional tomar en cuenta otros países donde puedan acoger a los inmigrantes haitianos. El propio presidente ha dicho que las Naciones Unidas, Francia, Estados Unidos y Canadá son las que deben crear las condiciones para institucionalizar a ese país. Ellos se beneficiaron mucho, anteriormente este ello, ahora quieren que nosotros, que todo el tiempo hemos estado cargando con la culpa, sigamos cargando con eso. Desde el inicio de su gestión, el presidente Abinader ha estado exigiendo a la ONU acciones para frenar el conflicto en Haití. Y sin embargo, las voces no han encontrado el respaldo necesario. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. Ciudadanos de la zona fronteriza respaldaron este viernes los pronunciamientos del presidente Abinader sobre mantener las deportaciones de los extranjeros. Que no cuenten con la documentación necesaria para permanecer en el país. César Montesinos con más en la siguiente historia. Ciudadanos entrevistados sobre la posición del presidente Luis Abinader de mantener las repatriaciones de todos los extranjeros que no estén legales en nuestro país. Fue repaldada por la mayor parte de los noroestanos fronterizos. El país hay que respetarlo y la deportación está muy bien, 100%, cuando sea por las reglas, ¿ustedes ves? Entonces, ellos venían a decir, a infriarse, a decir, que no, que el gobierno americano no puede seguir esto. Los dominicanos tienen que seguir que los que están ilegales, que vienen a estropear la legalidad, tienen que regresarlo a su país. Tú sabes que los gobiernos hacen con la ley lo que dice la constitución, y eso no somos americanos que tienen que poner eso aquí, porque cada país es libre. Y la República Dominicana realmente estaba esperando ese tipo de pronunciamiento del señor presidente de la República, porque realmente la situación es difícil en este momento, y realmente ojalá que el presidente de la República cumpla con lo que dijo ayer para que lleve la paz y la tranquilidad a los dominicanos. Se recuerda que son cientos los ilegales que han sido apresados en los últimos días en toda esta zona fronteriza, tanto por el ejército como por el CESFRON, apoyando en los operativos que desarrolla la Dirección General de Migración. En Dajabón, César Montesinos, Noticias S.I.N. Los haitianos deportados enfrentan riesgos para su seguridad y su salud, por lo que cualquier retorno forzado debería suspenderse temporalmente, dijo este viernes una portavoz de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. El organismo apoyó el llamado del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Tuck. Hace unos días hicimos un llamamiento a los países de la región para detener el retorno forzado de haitianos al país hasta que la situación mejore. Esto recordó la portavoz Olga Zarrado ante una pregunta de la prensa en Ginebra sobre la reacción del gobierno dominicano. Agregó que la situación es muy mal en Haití y que las vidas de las personas que corren peligro en caso de regresar deben ser protegidas. El presidente Abinader calificó de inaceptable el pedido del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de que el país no deporte a los haitianos ilegales. ¿Qué opina usted al respecto? Hágalo con el hashtag OpinesEyene. Más adelante, sus comentarios. Un año después de que el presidente Abinader propuso al menos 13 reformas estructurales que incluyen desde aspectos electorales a energéticos, educativos y de salud, el mandatario recibió este viernes un balance de los avances y estancamientos de las mesas de discusión coordinadas por el Consejo Económico y Social. Sandy Cuevas nos tiene más. Al pasar balance de los trabajos de las mesas temáticas del diálogo para la reforma constitucional, el presidente Luis Abinader reiteró que no someterá ante el Congreso Nacional una propuesta de modificación hasta tanto no tener consenso de todos los sectores de la vida nacional. El diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso de todos los sectores del país. En momentos en que algunas de las mesas todavía no han completado el 100% de sus trabajos, el jefe de Estado destacó la importancia del diálogo y dijo que quiere que el proceso continúe con buen ritmo como el que lleva. Porque nosotros creemos en esto, creemos en el consenso, creemos que con la participación de todos no solamente vamos a lograr mejores ideas, sino también una mejor gerencia del gobierno. Representantes de distintos partidos políticos reconocieron que aún falta el consenso en diversas áreas por lo que es necesario continuar los trabajos. Nosotros entendemos que lógicamente son temas que necesitan profundizarse, ir al fondo de las mismas, y fueron más, fueron siete que concluyeron. Las siete mesas que ya concluyeron sus trabajos son transformación digital, transparencia e institucionalidad, modernización de la administración pública, salud, electoral, transporte, así como seguridad ciudadana y reforma policial. Mientras que las mesas de agua, seguridad y medio ambiente están por concluir, en tanto que los aspectos referentes a hidrocarburos, migración, fueron pospuestos. Luego de presentar los avances de las mesas temáticas, el Consejo Económico y Social rendirá un informe. Sandy Cuevas, Noticias S&N. El registro de datos del segundo día del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 continúa lento en las barriadas del Distrito Nacional por aparentes problemas técnicos con los equipos utilizados por los empadronadores. ¿Cuántas casas fueron censadas hasta el mediodía de este viernes? ¿Y cómo registraban los datos por los problemas en las tabletas? Jaycee Capellán nos responde. Casi a las 11 de la mañana, al menos dos casas de la calle Plinio Díaz Vargas de Villas Agrícolas habían sido censadas luego de que en media hora sus residentes respondieran las 67 preguntas del cuestionario. Las preguntas no fueron tan indiscretas. Me preguntaron cosas que pude contestar rápidamente y no me quitaron tampoco mucho tiempo para mi oficio. Antes del mediodía en los ríos también eran pocas las casas que habían sido empadronadas. Luego de que aparentemente el sistema de las tabletas se tardara en funcionar. Está bien, lo mal la hora, que yo cogí era muy mala hora, a las 12, cuando está cocinando. Asimismo en Cristorrey las personas se mostraron afables con los emprendedores que registraban las respuestas a los municipios según las empresas por problemas en sus equipos. Ya hemos censado las viviendas que son de condiciones especiales, donde hay personas que tienen problemas con discapacidad. En sectores como el Ensanche y la Fé, las brigadas de la Oficina Nacional de Estadísticas continúan realizando un levantamiento para determinar cuántas casas hay entre los negocios, industrias y fábricas de la zona antes de comenzar a censar, aunque en Villajuana no fue posible observarlos. Para este sábado y domingo, los empadronadores tienen la misma jornada iniciando a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Jaycee Capellán, Noticias S.I.N.E. A propósito de los resultados del Censo Nacional, pues, que permitirán el afianzamiento de las instituciones públicas y privadas. Así lo consideró la viceministra de Interior y Policía, Ángela Jaques. La funcionaria señaló en Santiago que una vez se den a conocer los resultados, cada sector podrá saber cómo sacar adelante proyectos de desarrollo integral. De que se hace una distribución justa de los ingresos de la República Dominicana, en esa medida descentralizamos más el Estado Dominicano, porque estamos manejando datos desde hace 12 años, estamos usando datos deflactados. Entonces, este censo va a permitir que realicemos, tengamos datos ciertos. Los datos son el activo más valioso hoy en día en la humanidad. La funcionaria agregó que la población no debe temer a la hora de ser visitado por quienes llevan a cabo el Censo Nacional de Población y Viviendas. Avanzan las investigaciones para dar con los responsables de la muerte a tiros del Teniente Coronel Orlando Estefan de la Rosa en el sector de Arroyo Hondo el pasado martes cuando salía de su vivienda. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, dijo que el taxista, que fue apresado por su presunta vinculación en el hecho, permanece bajo investigación. Estamos analizando distintas evidencias que han sido recolectadas por parte del personal de la policía científica, ya como es en la escena donde ocurrió el hecho, así como en cámaras de videovigilancia y unas tomas que están siendo analizadas por personal de la DICAT. Las autoridades esperan apresar a los antisociales durante, pues esperaban más bien apresarlo durante las próximas horas o los próximos días. Y precisamente fue apresado este viernes uno de los dos hombres buscados por el homicidio del primer teniente retirado de la institución civilo Porto Real, despojado del arma que tenía asignada en su condición de retiro el pasado 7 del mes en curso en Santo Domingo Este, informó la policía. El arresto era arrestado, más bien es Starling Familia, alias El Gordo, quien se entregó a través de las autoridades eclesiásticas en el sector El Tamarindo del referido municipio. El arma robada fue entregada de manera voluntaria por la concubina del detenido, luego de que éste se la dejara a su cargo tras cometer el hecho. Por este suceso es perseguido Kennedy Novas Familia, alias Barbita, a quien la institución del orden exhorta a que se entregue por la vía que considere pertinente. La policía informó que ya están identificados los hombres que a bordo de tres motocicletas asaltaron a punta de pistola a un mensajero en la avenida Estrella Sadalá en Santiago, cargando con 20 mil pesos en efectivo. Según nuestro periodista en la zona, Luis Manuel Baez, son constantes las denuncias de personas que han sido asaltadas en la localidad, por lo que piden más patrullaje. Están identificando, ya tenemos uno o dos de ellos identificados y se están haciendo las coordinaciones con el levantamiento de la denuncia para solicitar el arresto y proceder a arrestarlo y someter a la acción de la justicia. Porque se vieron, se vio que fue, se vieron en la cámara y por eso vamos a tomar las medidas de apresar. Me atracaron a mí aquí y eso es todos los días, atraco, atraco, atraco y... ¿Usted es comerciante? Sí, soy dueño de negocio. ¿Cuántas veces le han asaltado a usted? Una sola vez. ¿Qué piensa usted en toda esta situación? No, que no hay control aquí. Las autoridades llamaron a los delincuentes a entregarse por la vía que entiendan conveniente. Decenas de estudiantes y maestras en la UAS marcharon vestidas de novias este viernes para sensibilizar a la ciudadanía sobre el aumento de la violencia doméstica y de género en el país, así como para reiterar su llamado a las autoridades de crear los mecanismos para detener los feminicidios. La actividad, que forma parte de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, busca además sensibilizar sobre los casos de adolescentes y jóvenes que inician relaciones a destiempo y son víctimas de maltratos y feminicidios. Hemos visto cuántas adolescentes han muerto en mano de su expareja, es decir, en vez de estar en la parte de estudio ya teniendo una pareja. Que se califique el feminicidio en los códigos penales. Si no pueden hacer una reforma total del código, por lo menos incluir este artículo para visibilizar que es un delito gravísimo. Dijeron que en los próximos días la marcha se desarrollará en Azoa y otras localidades del país para continuar sensibilizando a la población. El sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional otorgó un plazo de 10 días a los abogados de los imputados en los casos de corrupción Coral y Coral 5G para que preparen sus medios de defensa. Sin embargo, los incidentes presentados no permitieron dar el inicio a la audiencia preliminar. A juicio del Ministerio Público, las defensas buscan dilatar el proceso. La defensa del caso Coral sigue corriendo a la acusación, pidiendo reposición de plazo de una acusación que fue depositada en este tribunal en el mes de mayo. El tribunal renovó los plazos por 10 días a las defensas para que preparen cualquier evento que tengan vinculado al proceso. Yo creo que fue una correcta decisión. Nosotros solicitamos la reposición de los plazos porque se trata de muchas pruebas que ha presentado el Ministerio Público. Se trata de un expediente que tiene más de 90 gigas. La jueza Yanivet Rivas aplazó para el 28 de noviembre la continuación de la audiencia para iniciar precisamente la audiencia preliminar. Este viernes también el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional recesó hasta este lunes la lectura del Ministerio Público del expediente acusatorio del caso Antipulpo. Este viernes se avanzó en la lectura hasta la página 3161 de las más de 3445 que contiene el documento. Es evidente que frente a los hechos presentados, hechos que han quedado probados, como hemos establecido con más de 2.000 pruebas, el juez no tendrá otra opción que dar el correspondiente auto de apertura a juicio. Ellos han tenido dos años hablando solos, ¿verdad? Nuestra expectativa es que a partir de que ellos terminen, que probablemente va a ser el lunes, vamos a empezar a hablar nosotros. Entiendo que el Ministerio Público vendrá con lo que sería la individualización de los imputados según la coherencia que propone esa acusación. En el caso Antipulpo están acusados los hermanos del ex presidente de la República, Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magaliz Medina. Además, otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos. Recuerde que todas estas informaciones la encuentra de manera ampliada en nuestro periódico digital, noticias.syn.com. Acceda, es el más completo. También puede seguirnos en Twitter como arroba.syn24horas. Y recuerde que también estamos en Instagram y hoy celebramos que somos ya un millón de usuarios en esta red. Gracias a ustedes por eso. También, pues, como lo hemos dicho anteriormente, también estamos en Noticias SYN 24 Horas TikTok. Así que síganos, denos mention y, por supuesto, en Facebook. Nos encuentra como Noticias SYN.